Es interesante que el Día Mundial del Medio Ambiente se recuerde, pero bueno, creo que la conciencia medioambiental en la isla de Lanzarote se está recuperando. Tuvimos una época donde vimos un pequeño bajón y me parece muy interesante. Están pasando colegios, mucha gente y desde luego con el tema que se nos avecina, el principal que es el tema del petróleo, así a bote pronto por comentar uno, tenemos que hacer un esfuerzo para que desde el Estado español no se nos esté ninguneando y se tenga en cuenta la voz de las instituciones y de la población de estas islas. Estamos celebrando hoy 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente y desde el Cabildo de Lanzarote, desde diferentes áreas, residuos, medioambiente, de reserva de la biosfera, nos hemos acercado a la calle Real para ofrecer toda la información y todos los servicios que tienen estas áreas de trabajo en estos temas medioambientales. A mí me gustaría también, dada la importancia del asunto y también la actualidad, estamos hoy Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio. El próximo domingo será 8 de junio, que es el Día Mundial de los Océanos y hay una cita en medio, una cita importante porque afecta tanto al medioambiente como afecta al tema de los océanos, a nuestros mares, que es este asunto de las prospecciones petrolíferas. Por tanto, a mí me gustaría, desde el Cabildo de Lanzarote, porque lo aprobó en pleno ayer, hacer un llamamiento a toda la ciudadanía de Lanzarote, a toda la población de Lanzarote, a que el sábado, en esta misma calle Real, el sábado 7 de junio, próximo sábado a las 6 de la tarde, estemos todos aquí para hacer una protesta pacífica, pero contundente. No queremos prospecciones petrolíferas en Canarias. Hoy, con la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, lo que se pretende con esta acción es, a pesar de que tenemos una de las poblaciones más concienciadas en temas ambientales, en la isla de Lanzarote, pues se trata de dar un pasito más y acercar el área de medioambiente, en este caso del Cabildo, a la población. Y que la gente perciba, el ciudadano, que es una administración cercana, que el medioambiente está al servicio también, no solamente de los espacios naturales, sino también de la ciudadanía. Y bueno, pues la acción que se quería hacer hoy, intentando alargarla hasta el Día Mundial de los Océanos, que será el próximo domingo, es dar a conocer, como digo, entre nuestra población, el valor de los recursos naturales que contamos y que son realmente grandes joyas con las que contamos en la isla. Lanzarote cuenta con el fundamento que se le solicita a cualquier territorio que opta en principio a este tipo de reconocimiento, que es el contar con un patrimonio geológico y geomorfológico notable, de una singularidad claramente remarcable. Y aquí en casa lo tenemos, afortunadamente, y a partir de eso, desde hace muchos años, hemos sabido construir una estrategia de desarrollo territorial sostenible que se reconoce más allá de los límites de nuestra propia isla. Y esto es algo que, bueno, con lo que convivimos, con lo que tenemos la suerte de poder contar y que ha sabido, yo creo, que ponerse en valor también a lo largo de la visita de estos evaluadores. Es algo que ellos han sabido apreciar desde el primer momento y con lo que se van, yo creo que encantados. ¡Gracias!